Lanzamiento del iPhone Aventón, instrumentos efectivos y dados Lleva tu creatividad a otro nivel Les comparto pantalla Algo que a mi Me gustó Y que no tenía pensado mostrar hoy Pero les voy a crear un canal MIDI Para si mostrar esta puntita Es Que ahora tenemos dentro del Core Library Tenemos MIDI clips De baterías y tonales Dentro de las baterías hay Acústicas, electrónicas, percusiones Y esto lo que hace es Permite directamente arrastrar un clip Y que a mi ya me venga El canal con el clip programado Con un preset De un rack Le voy a dar play Y aprovechamos a ver si se escucha bien mi live Divino Estás yendo a una velocidad Yo de hecho lo bajaría un poquito de volumen Mariano Bárbaro Entonces para bajarte de vuelta Lo bajo del máster directo Y ya está directamente Ahora decime si te sienta bien ahí Dale Un poquito más alto Un par de debes más O cinco Por ahí Ahí queda bien Yo creo que sí Llevémoslo hasta donde te guste Si ahí queda Queda perfecto Entonces ¿Qué tiene ¿Qué tiene esto de ventaja como punto de partida? Yo ya tengo acá un clip programado Entonces Uno dice Bueno Podría usar un loop Claro Yo desde acá puedo modificar absolutamente toda la programación Y a veces nos pasa Que nosotros Como que No tenemos la intención De crear una batería Sino que lo que quiero es Directamente ponerme a tocar con la guitarra Sobre un ritmo O buscar una Inspiración ¿Perdimos tu pantalla? Perdieron mi pantalla No, sí La dejé de compartir Ah, perfecto La dejé de compartir para mirar a la cámara Me salgo Estuve Bien ¿Estuve mal? No Bien Entonces Lo que les decía es Es como Como tener Ese ¿Estamos bien? ¿Voy bien? Bien Sí Ah, dale, dale Perfecto Sí, cuando Cuando hablo a la cámara Voy a apagar Y compartir El live así Me ve en la cara Entonces Eso Es un súper recurso Como punto de partida Como entender Cómo está bien programada Una batería Desde el aprendizaje Cómo puedo modificarlo A mi criterio Cómo puedo agarrar Una pequeña parte Un solo instrumento Y usarlo para mi batería Yo voy a agarrar Yo voy a agarrar alguno acá A ver Voy a ponerla No, de este loop No voy a agarrar nada Pero yo podría agarrar Y decir Bueno Quiero quedarme con Los bombos Y una de las cosas Que a mí Más me Me entusiasmó Fue ver el crecimiento De los racks Richie Jotting Tenía una aplicación Que se llamaba Capture Que yo en vivo He usado un montón Que era Esa foto Que te saca A Los distintos parámetros Que vos vas modificando Y En Live11 Encontré una nueva función Que es Evitar Tener que grabar Presets Entonces Lo que yo hago es Voy modificando Pequeños parámetros Lo voy a hacer Lo voy a hacer con Con este sonido Y Partimos desde ahí Vamos a escuchar Ahí Subo el volumen Y voy a ir a 146 BPM Bien Y un instrumento Que a mí me encanta Y que uso en vivo Porque uso todos Dispositivos Del Live original O sea Todos nativos Un instrumento Que me fascina Para el vivo Es el electric Por cómo suena Y También me gusta Enseñarlo Y tanto desde el punto De vista del uso Como desde la educación La reformulación Del electric Me encantó Tenemos como un Electric MK2 Que ahora está Más claro para jugar A mí al electric Siempre me gusta Ponerle un corus Algo que me lo haga Modular Así que Otro de los dispositivos Que me fascinaron Fue cómo todos Los moduladores Fueron variados Fueron cambiados Y la ayuda visual Me hace mucho más fácil Explicarlo en clase Y también Entender qué es lo que hace Ese dispositivo A veces Las modulaciones Son abstractas Y yo lo hago Con una Mont Fuerte Lo entiendo Pero a veces Son tan abstractas Que el hecho De ver Cómo funcionan Ayuda Yo creo que Esto va a elevar Mucho El uso Del flanger Chorus Y También Va a ayudar A ese entendimiento Que yo hablaba recién Le voy a agregar Una reverb Chiquitita Y un autofilter Para sacarle Un poquitito De Agudos Quizás Un poquitito Menos De Amount Y como yo Tengo claro De los parámetros Que normalmente Modifico Esto Me gustaría Meterlo Dentro De un rack ¿Sí? Command G A grupo Y ahora Tengo Desde Un Macro Que me encantó El One Note A 16 Bien Y básicamente Lo que les quiero mostrar Acá Es la forma En la que Yo recién Movié un poquitito La mount Un poquitito Para arriba Y un poquitito Para abajo Y me gustaron En dos opciones Y también El autofilter Es algo que me gustaría Tener en el push Como para Modificar Entonces Básicamente Yo puedo Hacerme Un Macro 1 Macro 2 Y me quedan acá Entonces Escuchando el sonido Pum Capturo Capturo Y me va sacando fotos De esos lugares Seguros Que a mí me gustaron Ahí Y después Los puedo ir a buscar Quiero un poquitito Más el filtro abierto Menos amount Más agudos Bien Ahí creo que me gustó La puedo renombrar Este va Bien Ahora A esto Le agregaría Una batería ¿Hasta acá me vamos bien? ¿Se ve bien? ¿Alguien quiere decir algo? Estamos todo bien Asumo siempre El silencio Como que Muy bien Mariano Todo bien Todo bien Muy bien Divino Perfecto Le voy a meter Una bata Le voy a meter Una batería Voy a crear un clip Vemos que la vista De clip Está renovada En el próximo instrumento Le voy a mostrar Algunas de las funciones Y yo Acá tengo Un hi-hat ¿Sí? Que voy a programar así A ver como quedó Esto está muy bueno Que el lapicito Ahora me permite moverme Antes podía tirar solo la tira Y ahora me permite Como Como moverme Y ir pintando Y si quiero hacerlo derecho Tengo el botón alternativo Que me lo pinta todo derecho Esto me gustó también Porque antes tenía como solo la opción De hacerlo derecho Vamos a tirar un hi-hat No era lo que quería Vamos a checar la grilla Pumba Pum, pum, pum Entonces Normalmente Mi workflow De producción Diario Esto lo haría con el push Apretando y desapretando El botón Para darle como Esa humanidad Ese flow Acá lo que tengo Y que me super encantó Vemos que los velocities cambiaron Ahora se ven así como puntitos No están mal los palitos Me encantó Y similar a lo que mostraba Gatti La posibilidad de Mover el rango de velocity ¿Sí? Entonces Yo tengo acá Velocity Selecciono todos los hi-hats Mover el rango ¿Por qué no lo estoy viendo? Pum Están conmigo, ¿verdad? Sí, estamos contigo ¿Qué pasa? No, nada Quería saber si Quería saber si están conmigo Estamos contigo No estás solo, Mariano Estoy tan acostumbrado Estoy tan acostumbrado Estoy tan acostumbrado A dar clase Que tengo que validar Todo el tiempo La presencia La presencia del estudiante ¿Viste? Hace muy bien Hace muy bien Bien A ver, les vuelvo a compartir pantalla Que lento se me hace Cuando no tengo Cuando no tengo el switcher Tendré que compartir Y dejar de compartir Para verlo Bien Entonces A veces Yo querría meter una ghost note O quiero Hacer algo Que alguna nota no suene Y ahora el live Me está dando la opción De tener una chance Desde acá Me da un Más allá Del velocity Se me agrega una nueva función Entonces Lo que yo puedo hacer Desde chance Es decirle Que yo quiero Que Por ejemplo Esta última nota Suene Cada tanto Y lo voy a hacer De una forma más fácil Y más didáctica Para que lo entiendan Voy a crear Solo Una nota ¿Sí? Entonces Una nota Debería sonar Siempre igual Y esa nota Suena siempre igual Entonces Si yo bajo la chance Y estoy en 0% El 0% De las veces Que pasa por ahí Suena Ahí me pasa Un 41% Ideal y hermoso Para hacer ghost notes O para hacer Variaciones Entonces Ahí hablamos de Que la música Es infinita O sea Siempre me va a tirar Una variación Dependiendo del porcentaje Y eso es creado Por el live ¿Bien? Al igual Al igual Que lo que les mostraba Antes Respecto de Mostrar Un rango De Velocity Entonces Para esta programación Si yo hago un rango De Velocity Lo que tengo es Algo similar Al que mostraba Ati recién ¿Sí? Ya está como Humanizado De algún modo Y Como medio random Así que A esto Voy a agregar un clap Le está dando humanidad ¿No Mariano? Le estoy dando humanidad Exactamente Esa nos va a quedar Un sal soon Mostrar entonces a este bombo podría meterle una chance de que no suene en todas las veces que está y eso ya me agrega humanidad, lo duplico, le doy humanidad a algún otro, a ver, le agrego a este, ya este queda más ¡pumba! ¡ahí me gusta! y algo que también me gustó, voy a duplicar el clap, lo te voy a hacer desde acá, tengo dos claps, a este lo voy a bajar un semitono, lo transpongo, ahí va y los voy a apañar, uno para un lado y otro para el otro, me queda como un estéreo, lo agrupo, me queda acá el clap y le voy a meter una, mi dispositivo favorito, que es la Reverb Híbrida, ¿a ustedes les gustó? yo creo que fue de mis dispositivos favoritos, Mariano ¿era fan de la Convolution? no era fan del Reverb nativo, así te la pongo, y jamás conocí a alguien que me dijera soy fan del Reverb nativo del live, lo amo y siento que ahora con Jaime Linn mirá pero yo, o sea, el Reverb del live nativo lo uso un montón, me gusta me es súper 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 funcional, la Convolution Reverb me partió la cabeza los BM, chicos fíjense, chicos y chicas fíjense que hay BM7, Bricasti me fascinaban, el aire que da, y cuando vi esta, como unión entre Convolution y la Reverb tradicional fue como, se me voló la cabeza, increíble, entonces, yo, en este sonido, quiero lograr esto a mí siempre en el clap me gusta tener como un predelay que vaya a tempo y siempre tengo mi antiguo chart impreso o entro a Delay Time Calculator para ver dónde me queda la Reverb con predelay rítmico y me encantó que en la híbrida agregaron la posibilidad de hacer el predelay por notación musical entonces ahí me quedo ahora la bajo, le verbó el lugar les recomiendo a todos que hagan como un como una especie de voy a hacerme amigo de esta reverb la quiero investigar a fondo prueben todos los impulsos si empiecen probando impulsos fíjense que el blend les da la posibilidad de ir o solo a la de convolución o solo a la algorítmica o un crossfade entre ambas y que los parámetros hoy están como más como más pragmáticos me parece a mí por ejemplo el ecualizador está como más parecido al ecuator como una réplica de como este el ecuator lo que lo hace súper funcional y después prueben mucho cómo varía los distintos sonidos vintage fíjense vamos a escuchar un poco ahora poniendo sobre el clap una función del utility de poner en mono la parte grave es increíble porque eso hace que se te expanda el estéreo en los agudos y se haga mono en la parte grave ideal para una river y como que la encontré los algoritmos me gustaron todos como suenan y demás no me voy a enroscar ahora porque puedo estar horas con con la manipulación de la red para mí es uno de los puntos más importantes de una producción la profundidad así que vamos a continuar cómo vengo de tiempo porque no me vi a qué hora empecé depende de que te tenías que ir no 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 pero todo bien me tenía que ir si estoy perfecto estoy en el horario en el que tenía estoy a 10 minutos de mi presentación pero si tengo tiempo le doy tenés un poquitín de tiempo si cuando tengo pues tú dale dale le doy perfecto eso quería escuchar cuando estás pinchando viste si suyo iba y son las siete dos temas más mariano te quedan y vienen y te dicen una de las mejores noches de mi vida me son mucho pero una hora más vino tres veces al otro día había votación con lo cual era una fiesta de día y había hasta el tope legal me fueron llevando una hora más una hora más una nada más así que tenemos una horita más de hacer este tema y después viene con ustedes césar verde era un chiste bien vamos a hacer un bajo entonces yo tengo que la armonía está en puede estar en do mayor la menor esto es un la menor la menor lo tengo que ha cargado yo creo un nuevo clip y esto es algo que me parece increíble tanto para cuando acá en art house enseñamos teoría musical como para darte seguridad a la hora de producir como para aprender de autodidacta teoría musical a veces hacer un acorde puede ser como muy riesgoso como que no logras hacer sonar entonces vamos a ver dentro de este clip que cuando yo lo pongo en la menor le muestro primero el acorde y después muy abajo tengo la posibilidad de ver sólo las notas de la escala bien acá dice una como un guiño tal funciona pero tal vez una nota por la escala y porque les quería mostrar lo del acorde y acá hay un nuevo efecto midi que me encantó que es el midi monitor que de cara a aprender teoría musical es increíble voy a poner el teclado en mi computadora para mostrarles esto ahí me dice se mayor do mayor y me explica que estoy en do d la octava tres re menor mayor mayor sol mayor entonces voy viendo y aprendiendo que lo que yo voy componiendo con seguridad por tener solo las notas de la escala eso que yo voy componiendo aparte aprendo que acorde es a veces es importante cuando uno trabaja con músicos estudia una banda estudia un ensayo y que acordes ese saber expresarlo de cara a armar el bajo yo tengo ya programado en la menor entonces lo voy a poner en el skate para hacerlo sencillo y voy a empezar a programar algunas notas rápidas porque hay un par de cosas más que les quiero mostrar y algo que me encantó lo saco de scale algo que también me gustó es la posibilidad de tener botón derecho acá y poder cambiar y tenerlo en sostenido en bemol o en los dos que también a veces uno no está canchero con o no está canchero se entiende no sé uno no está familiarizado con si es sostenido o bemol y en el diálogo con otros músicos es bastante importante poder comunicarnos yo puse un bajo de 808 suena así el ritmo urbano y acá en argentina hasta creo que en todo el mundo está muy amado el trap el 808 el bombo de la 808 es un muy buen sonido para como punto de partida para crear bajos así que vamos a dar la batería que hice y vamos a ver si me sale algún bajito shift para abajo lo bajo un par de octavas esto ya lo digo siempre en clase y suena a algo super el bajo tiene que estar programado en octavas bajas y tiene que sonarles gordo a veces nos entregan trabajos prácticos que suena como el bajo poco bajo y eso es frustrante o se choca con algún otro elemento voy a cerrar la escala para que vean de lo que hablaba entonces yo ahora todas las notas que ponga van me voy a poner lapicito voy a dejar el loop y voy a ver si llego a algún group que más o menos me inspire y Voy a dejar esas dos notas nada más porque tampoco tiene mucho sentido que me enrosque a buscarle una creatividad, porque lo principal que quiero mostrarles de esto es que acá tienen la posibilidad de cambiar la escala que pueden cambiar la notación y que desde scale lo pueden limitar a sólo las notas de esa escala teniendo también velocity, chance y todo lo que explicó Gatti recién acerca de random, aleatoriedad y todo eso se puede conjugar perfectamente acá. Bien, también dentro de las nuevas cosas que hay, supongamos que yo no quiero que esto empiece desde acá, estos dos los hice para probar, esta batería quiero que empiece pero sin bombos y quiero armar una pequeña estructura, te escucho. Ahora sí Mariano, 5 o 7 minutitos ¿vale? Dale, sí, sí, ya lo redondeo, muestro esto y dialogamos un toque. De lujo. Lo último que quiero mostrar, lo último que quiero mostrar, gracias por avisarme. Hay algo para los que nos gusta el vivo y los que nos gusta producir en el Session y somos fans del Session que son los Follow Action y los Follow Action son acciones que realiza cada uno de los clips en determinado tiempo. Entonces si yo voy a este clip y decido un Follow Action, ahora está oculto acá, enciendo el Follow Action y yo puedo decirle que quiero que realice determinada acción después de determinado tiempo. Entonces cuando pasa X cantidad de tiempo yo puedo hacer que pase, que se pare, que se toque de vuelta, que vaya al anterior, al próximo, a cualquiera o que salte a uno determinado. Y esto se puede hacer dos acciones adentro de un clip. Y ahora con este Fader queda bien claro el tema del porcentaje. Si yo estoy acá, va a ser el 100% de las veces esto. Si yo vengo acá, va a ser más o menos miti miti una acción. Si el 66% de las veces va a ir al de arriba, 34% va a ir al de abajo. Y yo puedo hacerlo por vueltas en el clip. Entonces ya no tengo que ver cuánto dura el clip, la cantidad de compases que son y demás. Voy a poner detener en todo. Voy a apagar este Follow Action. Y una de las cosas que a mí me encantó es tener la posibilidad de tener Follow Actions dentro del Master en mis escenas. Entonces cada escena, que ahora tiene la posibilidad de cambiar el tiempo desde acá, la métrica, desde acá, yo puedo agarrar y activar el Follow Action. Entonces le puedo decir que después de determinada cantidad de tiempo... ¡Ariano, que voy a hacer yo las Follow Actions! ¿Eh? ¡Que voy a hacer yo las Follow Actions después, jodido! Entonces, por si no lo entendían cuando lo explicaba César... Perfecto. Entonces lo dejo ahí. Todas estas pequeñas sutilezas, todas estas pequeñas sutilezas y estos pequeños cambios que uno cuando ve que hay de nuevo en Live quizás se fijan grandes títulos, para mí desde mi lugar de productor y desde mi lugar de profesor o trainer, entrenador, son muy funcionales. El hecho de tener la posibilidad de agregar chances, agregar randomize, poder grabar en los macros, poder ajustar la escala, poder sentirme seguro de que si estoy en la escala todo el tiempo estoy seguro. Yo no tengo una formación de teoría musical profunda porque vengo de ser DJ, entonces a veces entiendo lo que hago pero me cuesta tiempo. No es que a veces estoy con amigos míos que son músicos y te arman el acorde con el lapicito en un toque. Yo a veces tengo que mirar de costado el piano roll. Bueno, todo esto a mí me da como agilidad pero por sobre todo seguridad que solo la había obtenido tocando con push. Entonces quería mostrarles cositas chiquititas básicas e iniciales para justamente aquellos que están empezando o que se están metiendo en el Live 11 tengan estos pequeños truquitos. Y les digo la verdad, en el canal vamos a seguir subiendo porque hay tanto, si hay tanto para ir escarbando y de profundo. Y nosotros al ser educadores y estar todo el día enseñándolos, los vamos descubriendo y los compartimos entre nosotros. Por eso suscríbanse al canal, prendan la campanita que hay mucha mucha data. Yo no sé si hay alguna pregunta, creo que todo está claro. Si hay alguna duda o algo que quieran decir, estoy para responder. Y si no, damos paso a César. En principio, por el chat todo está bien. No sé si Beto le gustaría hacer alguna pregunta. Te quería preguntar, Mariano, ¿los follow actions los utilizas más como herramienta tú personalmente para escribir un tema, para componer o lo utilizas para crear? Te encuentras más como que tocando con tus ideas a través de random y follow up. Yo lo... Bien, perfecto. Los follow actions los uso históricamente de un montón de formas. Me gusta cuando compongo, compongo parecido a lo que vieron hoy y voy componiendo todos los clips. Entonces, si yo hago batería, hago una batería 1, una batería 2, una batería sin kick, una batería más completa y una batería con percusión. Y después me paso a otro canal y me pongo a hacer o armonía o bajo. Entonces, algo que tengo siempre es como una vez que cree toda esa batería, la tengo con follow action. Así, mientras yo estoy creando la línea de bajo, la batería no es un loop, sino que me va como variando. Y después, desde el vivo, cuando hago música electrónica, no las uso para nada. O sea, mis shows de discoteca no las uso para nada. Pero cuando hago música a un tempo, que hago reggae dab, medio trip hop, el show tiene follow actions. Tiene lugares en donde se queda y que yo tengo que pasar de escena. Pero si no tiene follow actions, por escena. Y antes lo tenía que hacer seleccionando todos los clips, poniéndole el mismo compás. Y puede llegar a haber algún error y algún desfasaje. Una vez en un vivo se me desfasó un clip por error humano y esto me pareció alucinante porque evita al 100% cualquier tipo de confusión. ¿Cuál fue el punto del trabajo? Porque siento que mucha gente va a estar transfiriendo sus sets de 10 con follow actions en clips a follow actions en las escenas. ¿Tienes algunos tips para alguien que esté enfrentando ese obstáculo actualmente? Yo todavía no pasé nada de mis vivos al 11, así que no tengo ninguno. De todos modos, si me haces una pregunta general, básicamente seleccionaría todos los clips del session, eliminaría los follow actions masivamente e iría por escena. Todavía no lo hice. Todavía hice sets con la beta acá en Art House en las entregas de diplomas, pero el de música electrónica. Así que lo de follow actions en el vivo todavía... Para vivo de muchos canales todavía no lo probé. Bien. ¿Alguna otra? Igual... Igual... Está tranquilo el chat. Bueno. Bueno chicos, pues nada, me presento yo. ¿Cómo me va a presentar alguien o qué? Agradecemos tu tiempo. Aprendimos mucho. ¡Ariano! Muchas gracias. Gracias a ustedes, es un placer estar acá. La verdad es que siempre es lindo compartir, es compartir con toda la comunidad. Como decía recién, hay muchísimas novedades que vamos a ir revelando. Así que desde Argentina a toda la habla hispana, les mando un abrazo gigante. Gracias por estar ahí, gracias por compartir. Compartir como receptores y compartir con los mensajes que nos mandan y todo de forma constante. Así que lo mejor, les deseo a todos que tengas una muy buena charla César. Y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias Mariano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!